El muchacho El muchacho Y ahora Y a la hora y con el mar y con esa mala Porque tu país sabe que en salir de agua hay quien No hay trata, tenemos mucha pesada Ahora ni seremos padres Tú le consiguerías que hoy no hay más que hacer Que jamás todo ¡Vamos a los amiguitos! Nos están haciendo señitas Nos tenemos que despedir Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos A los compras de Omar Castro Al compas Silo Gómez También saludos grandes, valientes A los amigos A los amigos, a los amigos, a los amigos Mi compañero Freddy, muchas gracias por ese apoyo que nos ha brindado En la carrera de Socorro, Limones y Silo Mancha Muchas gracias a todos ustedes Por ese apoyo bonito que nos dan día a día En las redes sociales Muchas gracias, muchas gracias Y nos vemos adelante Saludos al Gómez, el Coyo Los rindos Vamos a los hermanos Le llamo a la China Aunque esto no hay El mejor peor Ahora reúnen y por fin se va llegando un ángel ¡No! Los rindos ¡No! Los rindos ¡No! ¡No! Ahora va para siempre, para el invadiente Ahora va para siempre, Pero ya va para siempre, para siempre Ahora va para siempre, para siempre, para siempre Ta mojir en esa alma Solo faltaron en los dos, a por ser tiempo la muerte A que sea mi lobo bonito, a guardarme atrás Va a seguir vivo el primer, a un roce gatillo ¡Ecoce! ¡Ecoce! La fe cayó, se osaltó al asco Y a ti Dios que se ha escapado, a ti Dios que se ha aconsejado El 25 de diciembre, ya está lleno al más temprano Como un hombre, tengo regalos, uno por uno nos iré cansando ¡Adiós! Se llama Rigoberto Campos, valiente A ver como sale ¡Aga un segundo de Copa Ruro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!